Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más, una semana más con Don Pío Moa hablando de la historia. En una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si le parece a Don Pío, antes de meternos en materia, nos dice qué destacamos. Lo más destacado de esta semana en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues está evidentemente tratando la cuestión de Ucrania, que inevitablemente nos afecta, porque hay el riesgo de que la guerra se extienda. Y aquí parece que están muchos deseándolo. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestros Zelenskis, porque no es casual que los separatistas catalanes y vascos, que son nuestros Zelenskis, pues utilicen a Ucrania a su favor. Hablan de que España tiene un conflicto parecido al de Ucrania. Y tienen razón al decirlo, porque, quiero decir, al decirlo es una falsedad, pero la están utilizando políticamente bien. Porque, claro, el discurso de Zelensky es exactamente el mismo que tienen aquí los separatistas. Zelensky contra Rusia y estos de aquí contra España. Y ya he señalado varias veces que el fondo es declarar a, por Zelensky a los rusos y por los separatistas a los españoles, pues como no europeos, no demócratas, ellos en cambio son modernos, demócratas y europeos. Este es el fondo de toda la falsedad, ¿no? O sea, culturalmente, en la cultura europea, Ucrania tiene muy poca importancia. Y la que tiene es a través de la lengua rusa, desde Google, ¿no? Y lo mismo, mientras que Rusia tiene una cultura enorme, ¿no? Cultura europea, ¿no? También en España pasa lo mismo, o sea, la cultura regional, vasca, catalana, gallega, etcétera, en las lenguas regionales, es muy poco importante. Pero la contribución, o sea, la cultura catalana, por ejemplo, en el español común, es mucho más importante que la cultura catalana en catalán. Eso es así. Y no lo pueden negar. Y, claro, esta cuestión nos afecta en ese sentido. El Zelensky es lo contrario de cualquier interés español. Porque, ya digo, por una parte, quiere extender la guerra, cosa que a nosotros no nos conviene lo más mínimo, y por otra, pues representa las mismas, en fin, las mismas fobias, ¿no?, que tienen aquí los separatistas. Luego, he tratado algunas cuestiones de, por ejemplo, sobre el 11-M, porque han salido a colación en algunos sitios, ¿no? Dice, no fueron los atentados del 11-M los que dieron la victoria a Zapatero. Lo que le dio la victoria fue su explotación del atentado. Si se podía atribuir a la ETA, ganaba Rajoy, por gran mayoría. Pero si se podía atribuir a los islámicos, ganaba el PSOE. Y el PSOE aprovechó la miseria política del PP, porque el PP ni siquiera se había molestado en defender su actuación en la guerra de Irak. Porque confiaba en que pronto se olvidaría, como pasó con lo del Prestige, ¿no? Damos dinero y se va olvidando, ¿no? Y así, la servil política exterior del PP en la cuestión de Irak, pues trajo aquella consecuencia inesperada. O sea, la victoria de Zapatero. La cuestión de la autoría real de los atentados es interesante, pero es secundaria. Es secundaria. Fueran los autores quienes fueran, era imposible saber por anticipado qué efectos podría tener un atentado así. Pero su explotación convirtió en los máximos beneficiarios al PSOE, a los separatistas y a la ETA. Probablemente también a Marruecos. Esto es lo que realmente importa, porque hay muchos atentados muy graves que no tienen consecuencias políticas ni históricas importantes, pero otros sí lo tienen y este sí lo tuvo. El triunfo del PSOE en aquellas elecciones no cambió de modo importante la política anterior de Aznar, excepto en relación con la ETA. O sea, a Aznar hay que atribuirle verdaderamente el cambio de política con relación a la ETA, que hasta entonces, desde la transición, había sido una política, de facto, una política casi de complicidad con la ETA. Aznar la cambió, tuvo un enorme éxito, pero en todo lo demás la política de Zapatero simplemente aceleró la política que venía haciendo Aznar. La política de Aznar consistió en apoyar más que nunca a los separatismos, en supeditar la política exterior a USA y, sobre todo, en condenar el 18 de julio haciéndose el antifranquista. Este último fue el origen de una carrera para socavar la democracia y reimpulsar los peligros que condujeron a la guerra civil. La política económica también siguió siendo la misma. Esto hay que recordarlo. Llegó al final a una crisis, pero la crisis le habría tocado igualmente al PP. Al PP. Hay otro tema que tengo que insistir en ello porque revela una mala situación de la historiografía. O sea, hay que insistir en evidencias que no acaban de ser percibidas por los historiadores de izquierda ni de derechas. No digamos ya por los políticos y por los periodistas. El Frente Popular no fue el continuador de la Segunda República, sino el que destruyó la República de manera irrecuperable. Y por evidentes motivos de propaganda y de legitimación ante el exterior, el Frente Popular se pretendió lo contrario de lo que era. Se pretendió la continuación de la República. Y la historiografía de derecha, siempre ha sido un tanto Roma en este punto, pues lo aceptó. Y sigue hablando de un bando republicano en la guerra civil, como si el otro fuera monárquico. Con ello, privaba implícitamente de legitimidad a quienes se rebelaron contra la tiranía del Frente Popular. Insisto, fue el que destruyó la República. La destrucción de la República se produjo en un doble golpe. El de octubre del 34, planteado como una guerra civil, y el del fraude electoral del 36. Y pudo haber conducido a la guerra, o sea, todo esto pudo no haber conducido a la guerra, sino simplemente a un cambio de régimen. Pero el Frente Popular iba mucho más allá. O sea, cambiar la República por, en fin, una cosa más o menos soviética. El Frente Popular, como digo, iba mucho más allá. Estaba compuesto de sovietizantes y auxiliares de estos, como podía ser Hazaña, y de separatistas. Por lo tanto, amenazaba muy gravemente la continuidad de España como cultura y como nación. Y fue esa amenaza la que, en definitiva, motivó la guerra. Y, en fin, solo cabe lamentar la incapacidad intelectual de la derecha junto con la indecencia moral de la izquierda. Y no me refiero a la gente normal, a la gente corriente, que es más o menos engañada, sino a las supuestas élites intelectuales y políticas, a su incapacidad para un análisis que supere los tópicos más simplones, con esos tópicos que se producen torrentes de estudios perfectamente prescindibles. En el blog he sacado una serie de, digamos, una galería de charlatanes, los Viñas, Presto, Moradiello, Estusé, en fin, tanto de derecha como de izquierda. Que, por otra parte, pintan a un Franco tan ruin como ellos mismos. Luego, he tratado otras cuestiones. En fin, porque ahora están hablando de nuevo de la República, por eso hablo, me refiero un poco a ello. Y, bueno, la República, porque esto hace poco fue el aniversario del advenimiento de la República, como se decía en sus tiempos. Ninguna etapa histórica de España ha sido tan mal interpretada desde la derecha y la izquierda como la República. Porque fue traída en gran medida por unos intelectuales más bien conservadores, pero muy desnortados, y por unos políticos de derechas oportunistas y con poco caletre. me refiero a intelectuales como Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, que luego, claro, se arrepintieron. Y políticos, pues los políticos fueron sobre todo Calaza Maura y Miguel Maura. Que digo, eran oportunistas y con poco caletre. Sobre todo Maura, que fue el que dio el impulso final. Bueno, pues, esta república, que fue traída por la derecha, en definitiva, pues fue rápida y violentamente secuestrada en espíritu, usurpada, en definitiva, por una izquierda, una izquierda entre delirante y delincuente, que la asumió en lo que terminaría diagnosticando Marañón como estupidez y canallería. Y Marañón fue uno de aquellos desnortados intelectuales que terminó percatándose del desastre. Y es curioso que en la transición ocurrió algo parecido. La transición a la democracia vino del franquismo y fue organizada por franquistas, por dirigentes franquistas, sin apenas oposición dentro del propio franquismo. Y, sin embargo, fue usurpada rápidamente por el PSOE. O sea, los auténticos demócratas eran los socialistas que, por cierto, en cuanto llegaron al poder empezaron a demostrarlo con su corrupción, con su ataque a Montesquieu, a la independencia judicial y todas aquellas cosillas. Este es el gran problema que tenemos en España. Insisto, lo decía un catedrático que es una derecha sin digamos o sea, una derecha sin verdadera cultura. cultura histórica ni cultura ideológica ni nada. Es una derecha que la definió muy bien Rajoy diciendo que la economía lo es todo. O sea, que el dinero, o sea, para la derecha la pasta es todo, definitiva. Porque no hay que olvidar cómo trataban de combatir los separatismos, dándoles más dinero. en su punto de vista lo que quería era dinero. Bueno, pues ya está, se les da dinero y se calman, pues no. Esta, digamos, esta faena interpretativa de la república, esta usurpación de la república, fue completada por una derecha incluida la franquista que pasó y sufrió la república pero no entendió gran cosa de lo que ocurría. Y así hasta hoy parece que no es posible salir de cuatro estereotipos medio falsarios de un lado y de otro. Y todavía sigue hablando todo el mundo del bando republicano en la guerra civil. Es decir, el bando que precisamente arrasó a la república. Esto lo he expuesto con detenimiento en dos libros recientes todavía. La segunda república, Nacimiento, Evolución y Destrucción del Régimen y en otro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Aún me temo que es en vano, ¿no? Porque el ambiente de degradación intelectual y moral que vive el país pues no hay manera. También he tratado la cuestión del PP porque es un problema muy serio, ¿no? Al analizar el PP hay que partir de sus hechos, hay que partir del balance de su política que puede resumirse de modo indudable así. Interiormente ha fomentado y financiado los separatismos sofocando toda resistencia allí donde eran más fuertes. Es decir, en Cataluña y Vasconcadas y sustituyéndolos donde eran más débiles o apenas existían como en Galicia, Valerares, Valencia, Canarias, Andalucía. Allí el PP ha sustituido en gran medida a los separatistas haciendo la misma política. Este pujolino Feijó pues ha hecho lo que está haciendo y viene haciendo lo que pujol en Cataluña. Una segunda línea de su acción ha consistido en secundar las iniciativas del PSOE contra la democracia y contra la unidad nacional. Y en lo exterior ha regalado la soberanía española a sus amigos y aliados como les llama de Bruselas o de Anglolandia, o sea, de USA e Inglaterra, fomentando la colonización cultural y la satelización política y militar. Estos son los hechos indiscutibles y no es posible eludirlos porque es una trayectoria de muchos años ya y que es imposible que cambie. Este es el PP y que recupra sus fechorías con esta o otra retórica o con mario brillas pesebreras pues no cambia la realidad. Esta deriva que no podía esperarse hace 40 años pues tiene una explicación que es la renuncia a la historia y a la lucha cultural sustituidas por una gestión económica que por lo demás muy poco brillante un poco de cierto sentido común pero no vas allá y con eso pretende concentrar y justificar su política pero aunque quiera olvidar la historia y el origen de una democracia cada vez más podrida por ellos porque el origen insisto está en el franquismo y no podría estar en ninguna otra cosa porque la oposición antifranquista de demócrata no tenía y sigue sin tener nada pues la realidad sigue ahí y sus debilísimos intelectuales del PP no tienen más remedio que recurrir a la historia de vez en cuando así un tal Pedro Corral diputado del PP y autor de interpretaciones de la guerra civil al nivel corraleño de ese partido pues la guerra civil sucedió por algo concretamente porque sovietizantes y separatistas con sus auxiliares republicanos de izquierda amenazaban la propia existencia de la nación como digo y como política y culturalmente que unos querían sustituir por una imitación de la soviética y otros por demagogias desde versiones ridículas de la propia historia de España una de las versiones más ridículas era precisamente la de Ortega y Gasset en su libro España invertebrada una colección de tonterías verdaderamente sorprendentes bueno y de hazaña para qué vamos a hablar pues esto esa amenaza pues que fue cobrando fuerza creciente durante la república con rebeliones armadas y finalmente con fraude electoral imposición de un régimen de terror y como llegaría a decir Besteiro el mérito de salvar a España de tales peligros correspondía a los que se habían sublevado contra ellos contra el príncipe a los nacionales a los que condenó el bueno de Aznar o sea su inercia y su vaciedad ideológica e intelectual es terrorífica terrorífica sí pero claro el PP y sus historiadores corraleños no están de acuerdo los que estaban destruyendo el país y los que lo impidieron pues eran igual de malos según ellos un amuno que en política apenas dijo ni hizo más que disparates pues sacó aquello de los unos con H y los otros con H también es un juego de palabras tonto y falsamente moralista como el de los que se sienten por encima hablando de la guerra incivil eso análisis no llega más allá son palabrería los españoles en general sean del bando que sean resultan según ellos unos necios violentos y arbitrarios que se dejan arrastrar o conducir como rebaño por los peores de ellos por lo que el antiespañol Pedro J llama a los canallas asisádicos sallones de un lado y del otro según él naturalmente quedan ellos mismos que se autodenominan tercera España identificándose con los que por miedo disfrazado a veces de indignación moral pues procuraron ponerse a salvo después de haber sido inductores de la catástrofe en definitiva esta tercera España fue en gran medida la que justificó los errores y las derivas que llevaron a la guerra y aún está reciente la profanación de la tumba del estadista a quien se debe principalmente el mérito del que hablaba Besteiro los Pedro Corral y demás corraleños la iglesia y la monarquía colaboraron en el crimen porque fue un crimen con su silencio aunque tales hechos ya suponen algo peor que el vuelo corraleño apenas son capaces tales políticos políticos intelectuales y obispos también suponen un carácter casi de reptiles y en fin yo creo que con esto podemos pasar al tema de hoy y el tema de hoy habíamos tocado también en episodios anteriores los juicios de Nuremberg y como se habían resuelto y algunas deficiencias en esos juicios y hoy ¿hacia dónde vamos? Bueno estuvimos viendo lo que fueron los juicios de Nuremberg y sus dificultades vamos a llamar de alguna manera que era que lo hacen en gran medida pues un reflejo de una situación de quiebra moral que se extendía a toda Europa o sea en 1945 casi todo el continente estaba arruinado y políticamente partido en zonas de influencia euseña euseña y soviética incluso Inglaterra Inglaterra estaba arruinada lo que pasa es que USA le perdonó la deuda a cambio de a cambio de claro de hacerse con zonas de influencia que antes habían sido inglesas ¿no? y por supuesto a finales de los años 40 el continente europeo seguía convaleciente ¿no? estaba todo muy mal y quizás su fracaso posterior más humillante pues ocurriera ante la marea anticolonialista Inglaterra Francia y Holanda pues habían salido vencedoras del gran conflicto bueno Francia y Holanda a su manera ¿no? pero débiles y mantuvieron o reconstruyeron pronto unos ejércitos potentes sin embargo terminarían derrotadas por movimientos guerrilleros Holanda fue la primera en ser derrotada cuando después de una bueno ejerció una represión brutal en Indonesia que levantó protestas en todo el mundo y tuvo que abandonar a aquellas ricas colonias que eran el núcleo de su imperio precisamente Inglaterra se resignó a salir a dejar la India la joya de la corona como le llamaban en un proceso turbio y desorganizado que dejó un rastro de más de un millón de muertos y tuvo que retirarse también de Palestina bajo la presión de movimientos armados sionistas ¿no? echaron a Inglaterra de mala manera ¿no? de Palestina ¿no? y crearon el Estado de Israel y asimismo Inglaterra perdió en beneficio de USA pues su hegemonía sobre el próximo y medio oriente y su petróleo y a Francia le iría todavía peor al final de la década de los 40 pues conservaba aún sus posesiones pero sufría la guerra de Indochina guerra que terminó perdiendo en 1954 y los movimientos independentistas terminarían originando en Argelia uno de los conflictos más sangrientos y prolongados de la descolonización esto fue así en estas guerras digamos que estos países pues mostraron una dureza que no en fin a veces no dejaba nada que desear de la de los nazis ¿no? y curiosamente la cuestión de Argelia nunca se nunca se comenta pero si de Gol aceptó abandonar Argelia fue porque estaba conveniente o sea entonces la política francesa era que Argelia no era una colonia sino una prolongación de Francia o sea que los argelinos eran franceses y este de Gol señaló mire usted dentro de unos años si esto es así la mayoría de la población francesa dejará de ser francesa y para ser islámica para ser argelina entonces aceptó una derrota en definitiva que fue desastrosa y humillante y que causó muchísimas víctimas entre otras cosas los independentistas masacraron a cientos de miles de argelinos que eran argelinos musulmanes pero que habían sido pro franceses pero de Gol miraba las cosas a larga en larga perspectiva y decía bueno es que por aquí y casualmente ahora estamos viendo como en Francia efectivamente está en parte islamizándose cosa extraordinaria la historia moderna así que de este modo muy poco glorioso pues concluían casi cinco siglos de primacía europea toda una era histórica en un libro que está a punto de salir pues señalo la cuestión de esta era histórica que empezó con los descubrimientos españoles y que ha terminado con la segunda guerra mundial y sin que se vean perspectivas de que Europa vuelva a ser algo realmente importante económicamente la ha ido bien pero nada más bueno sin embargo una cosa curiosa es que se decía una de las tesis que mantenía casi todo el mundo es que la pérdida de los imperios iba a traer la quiebra económica de las metrópolis pues suponía que los países europeos vivían por así decir de las ganancias que le reportaban las colonias pero fue al contrario en los años 50 y 60 estos países vivieron una prosperidad que nunca se había visto antes y a fin de superar su decadencia y evitar nuevos choques bélicos entre países europeos comenzó un proceso de unificación del continente que primero fue económica y luego política pero con todo Europa no recobraría en el siglo XX su hegemonía cultural política y militar ni hay signos de que vaya a hacerlo hoy por hoy tampoco no hay ningún signo o sea Europa quedó entonces dividida en dos protectorados el soviético y el useño el soviético se hundió sigue el useño porque la Unión Europea no deja de ser una especie de protectorado de USA una zona de área de influencia de USA como se está viendo precisamente en el actual conflicto de Ucrania bueno pues digamos que la hegemonía la antigua hegemonía europea la heredó USA y por otra parte la Unión Soviética pero de otra manera pues USA pues había vencido o frenado en la mitad de Europa al nazismo y al comunismo y había derrotado a Japón y había podido luchar a distancia sin sufrir ataques en su propio territorio y por lo tanto surgía de la prueba pues rebosante de energía y la bomba atómica hizo su poder indisputable tanto es decir con la guerra fue el único país que salió superó o sea no solo salió robustecida sino que además superó la gran depresión de los años 30 vino después la guerra fría que con lo cual USA quedó como defensora y propulsora de la democracia liberal en el mundo no quiere decir que siempre defendiese la democracia o que intentase extenderla porque ello superaba de lejos sus fuerzas aunque eran grandes fuerzas no siempre convenía además a sus intereses inmediatos económicos estratégicos así por ejemplo USA apoyó a diversas tiranías regímenes muy atrasados feudales en Oriente Medio Arabia Saudí etc pero su orientación general pues era esa una orientación de fomentar un tipo de democracias que al mismo tiempo convenía mucho a sus intereses económicos y en fin con ello su anterior aislamiento que era un aislamiento muy relativo porque en América en Hispanoamérica sobre todo había ejercido una gran cantidad de acciones militares en defensa de sus intereses económicos y en fin tuvo que afrontar diversos compromisos sobre todo por la rivalidad con la Unión Soviética porque ese fue su principal enemigo habían sido aliados contra los nazis pero luego se convirtieron en enemigos la Unión Soviética sufrió terribles devastaciones pero tenía la fuerza ideológica de su régimen y su poder militar le permitieron ejercer de superpotencia y de impulsar uno de los fenómenos más característicos del siglo XX que fue la expansión del comunismo en el periodo de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial habían fracasado los intentos revolucionarios fuera de Rusia habían fracasado en Alemania en Finlandia en Hungría en Italia y España pero la subversión comunista pasó a formar parte del panorama europeo y mundial porque se extendía por Asia se extendía por Hispanoamérica y su estrategia pues abarcó la creciente protesta contra el colonialismo europeo en todos los países o sea tanto USA como la Unión Soviética favorecieron los movimientos anticoloniales contra Europa y sus doctrinas marxistas o marxistas helenistas pues iban a condicionar profundamente el mundo intelectual de Europa de Asia de América y de África así fue en la Guerra Fría la Segunda Guerra Mundial pues dio un mayor empuje al comunismo que se presentaba como una democracia real una democracia del pueblo frente a la democracia burguesa que era sería meramente formal y que solo beneficiaría a los ricos según se pregonaba aquella era una democracia real sin libertades pero real una cosa curiosa y bueno pues al terminar la guerra solo 20 que solo fue 28 años después de la revolución rusa el poder soviético se había asentado sobre el tercio centro oriental del continente europeo sobre Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria más de un tercio de Alemania y presionaba con fuerza en Italia y en Francia a través de sus respectivos partidos comunistas y preparaba la guerra civil en Grecia y en España mediante el maquis en España en Grecia hubo una auténtica guerra civil y bueno pues sistemas socialistas había también más independientes del soviético pero que estaban de acuerdo con sus normas básicas pues habían cuajado en Yugoslavia y en Albania es decir salía como una superpotencia ideológica podríamos de alguna manera en Asia los movimientos marxistas pues tomaron enseguida el poder en Corea del Norte y en Mongolia y se disponían a asaltarlo en China Vietnam Malasia y otros lugares esto poco después apenas terminada la segunda guerra mundial y asimismo pues aumentaba su influencia en Hispanoamérica y en África al final de la década la década de los 40 habían fracasado en España en Grecia en Malasia o en Java pero triunfaban en la inmensa China en 1949 y en buena parte de Vietnam el año 1949 fue indudablemente glorioso para el comunismo la Unión Soviética consiguió la bomba atómica y Mao Zedong conquistó China en poco más de 30 años el comunismo se había extendido sobre un tercio de la humanidad y esto es interesante porque jamás una ideología una religión o un plan imperialista habían triunfado en tal medida y con tal rapidez y una vez alcanzado el poder pues los regímenes comunistas parecían irreversibles algunas historias algunas historias del siglo XX subestiman o encubren este impulso sin precedentes incluso achacan a paranoia de conservadores o de reaccionarios la consideración y la alarma ante el mismo pero no cabe duda de que su inminente amenaza para la cultura tradicional de Occidente y para muchas cosas era muy grande era enorme en Europa y en los demás continentes es más la expansión comunista iba a condicionar profundamente la historia del mundo en las siguientes décadas bueno pues para concluir veamos ahora bueno concluir vamos a seguir con el contraste entre esta realidad y lo que estaba pasando en España el panorama en los años 40 pues se ha insistido interminablemente en darle unas pinceladas muy oscuras muy lóbregas hambre estraperlo represión y además páramo cultural una esterilidad cultural España habría retrocedido siglos España habría sido un erial o un páramo se decía sin creatividad intelectual ni literaria que además ha errojada por la brutal censura de curas militares y de fascistas semi-analfabetos bueno pues esta es la versión que ha en gran parte los culpables son los que debían haberlo estudiado y defendido esto y poner las cosas en claro Julián Marías que al contrario de muchos de esos digamos paisajistas pues sí sufrió desmanes del régimen esmanes menores pero algunos prácticamente no le dejaron entrar a la universidad pues combatió esta falsificación tan increíble increíble pero muy creída en un artículo famoso que se tituló la vegetación del páramo y que voy a citar con cierta extensión porque claro ahí está concentrado el esbozo de lo que tendrían que ser estudios en profundidad que no han ocurrido porque esos estudios los han hecho precisamente los antifranquistas antifalajistas etcétera entre comunistas y de izquierda han tomado esa iniciativa dice Julián Marías los grandes autores de la generación del 98 de las dos siguientes empezaron muy pronto a escribir después de la guerra Menéndez Pidal publica Los españoles en la historia y Los españoles en la literatura que bueno que además iba un poco contracorriente de la tendencia oficial que era un poco Menéndez Pelayista de que todo lo atribuían a la cuestión católica que en parte es cierto pero no tanto ni de la misma manera además claro el catolicismo en el siglo XVI como os pongo en el libro este que va a salir ahora pues fue un catolicismo muy vivo muy interesante pero que después da la impresión de cierto anquilosamiento intelectual publicó este Menéndez Pelayo también Reliquias de la poesía épica española Romancero hispánico El imperio español y los cinco reinos innumerables estudios lingüísticos literarios e históricos eso en los años 40 donde según nos dicen no había nada Azorín publicó Españoles en París Pensando en España y lo que para Julia María son dos libros prodigiosos sobre Valencia y Madrid y novelas como El enfermo La isla sin aurora María Fontán Salvador de Olvena cuentos como Cavilar y contar ensayos y memorias como París Memorias y memoriales inmemoriales o Con permiso de los Cervantistas Con Cervantes El cine y el momento Esto si pasamos a Baroja en los mismos años publica sus memorias desde la última vuelta del camino que en mi opinión es su mejor obra esta es la opinión mía no de Julia María publica canciones del suburbio El cantor Vagamundo etcétera y Ortega y Gasset sigue publicando porque esto lo digo ahora pero en fin la pintura que hacen de Ortega y Gasset desde el país hasta cualesquiera otra izquierdas es que vino a España y ya no hizo nada estuvo aquí aguantando y sufriendo una especie de exilio interior como le dicen bueno pues dice Julia María los títulos de Ortega se suceden historia como sistema ideas y creencias teoría de Andalucía estudios sobre el amor los prólogos a diversos autores entre ellos Alonso de Contreras el capitán famoso aventurero del siglo XVI y XVII El collar de la paloma papeles sobre Velázquez y Goya Zubiri publica naturaleza historia Dios Morente lecciones preliminares de filosofía y ensayos y ensayos Alonso la poesía de San Juan de la Cruz ensayos sobre poesía española vida y obra de Medrano poesía española y nada menos que los libros de poesía original Oscura Noticia hijos de la ira hijos de la ira y hombre y Dios García Gómez después de las casidas de Andalucía de Andalucía Silla del Moro y nuevas escenas andaluzas pues la traducción de El collar de la paloma un clásico de la literatura andalusí Vicente Aisandre pues nada menos que Sombra del paraíso y por si fuera poco Mundo a solas poemas paradisíacos Nacimiento último Historia del corazón Miguel Miura estrena en colaboración Ni pobre ni rico sino todo lo contrario y El caso de la mujer asesinadita esto entra ya en la en la literatura de humor y solo pues tres sombreros de copa El caso de la señora estupenda Una mujer cualquiera Sublime decisión etc. José López Rubio Alberto Celos del aire La venda en los ojos La otra orilla Otro Fernando Vela El grano de pimienta a circunstancias los Estados Unidos entran en la historia Marañón da una larga serie de libros admirables Ensayos liberales Crítica de la medicina dogmática Luis Vives Españoles fuera de España Antonio Pérez El ojo y nostalgia de de Toledo dice dice quien dice Julia Marías quien ha podido romper la continuidad de la cultura española del siglo XX más fuerte que el partidismo la violencia y el espíritu de negación Bueno con esto está hablando de los autores que ya habían conseguido cierta fama antes de la guerra pero dice dice Julia Marías y los nuevos que hacen la mayor parte de su obra después de la guerra civil casi toda la obra poética de Gabriel Celaya es de ese periodo tentativas movimientos elementales objetos poéticos las cosas como son las cartas bocarrilas etcétera este Celaya como otros pues procedían de la falange pero se volvieron comunistas o próximos casi lo mismo podría decirse de Luis Rosales que publica sobre todo después de la guerra este nuevo seguido comunista claro después después de abril anterior a la guerra de Tablo Sacro del Nacimiento del Señor La Casa Encendida Rimas Dionisio Ridruejo publica su primer libro de amor Fábula de la doncella y el río Sonetos a la piedra Poesía en armas en la soledad del tiempo López Panero José Luis Hidalgo Carlos Bousoño Eugenio de Nora Blas de Otero se condensa en ellos o al menos inicia y madura en estos años una obra poética muy amplia Zunzunegui anterior a la guerra pero sigue publicando después de ella Hay estos hijos La quiebra La úlcera Las ratas del barco Esa oscura desbandada y Camilo José Cela es el que inicia la novela de su generación a finales de 1942 con La familia de Pascual d'Arte y luego Pabellón de Reposo Nuevas andanzas y Desventuras de la Cerilla de Tormes La colmena Viaja al alcarria y tantas invenciones más He dicho varias veces que Cela es probablemente junto con Pío Baroja el novelista más importante del siglo XX en España y a pesar de que políticamente era un poco tarambana pero bueno bueno tras él pues Ignacio Agustín con Mariana Rebull y el viudo Viudo Rius Carmen Laforet con Ada Gironella con La marea y Los cipreses creen en Dios Miguel de Libes con La sombra de cipreses alargada Aún es de día El camino Mi idolatrado Hijo sisí Diario de un cazador y todavía en ese plazo empiezan a aparecer cuentos de Ignacio Aldecoa y su novela El fulgor y la sangre y Congreso en Estocolmo del economista y novelista José Luis San Pedro y Gonzalo Torrente Torrente Ballester y el comienzo de la obra teatral de Buero Vallejo desde Historia de una escalera hasta Irene o El tesoro de Buero Vallejo para que nos hagamos una idea también de lo que era el ambiente el ambiente intelectual él estuvo condenado a muerte por tratar de reconstruir las juventudes comunistas pero fue amnistiado y a los pocos años pues estaba estaba ganando premios con sus obras en aquella España terrorífica según esta gente ¿no? Sigue Julia Marías ¿Cómo olvidar la obra ingente de Pedro Lain en Tralgo autor caudaloso y profundo a un tiempo? Se cita Medicina e Historia Menéndez Pelayo Las generaciones en la historia La generación del 98 España como problema La historia clínica Palabras menores La espera y la esperanza son todo son solo unos cuantos de sus libros y aunque también La fuente Ferrari que había iniciado su obra unos años antes pues dan estos mismos lustros pues obras capitales Velázquez Vázquez Díaz Zuloaga la expansión y maduración de su breve historia de la pintura española que es el libro esencial sobre el tema y dice Julia Marías y los innumerables libros de Camón Juan Antonio Gaya Nuño Sánchez Cantón casi todos estos están olvidados están olvidados por Elena Gómez Moreno María Luisa Caturla están olvidados porque se ha ejercido una labor de olvido deliberado sobre todo esto añádese la obra de Fernando Chueca desde invariantes castizos de la arquitectura española hasta Nueva York Forma y Sociedad El semblante de Madrid o la arquitectura del siglo XVI los estudios de geografía social de Manuel de Terán los ensayos de patología psicosomática de Rolf Carballo y tantas obras originales los libros de historia de las ideas de Antonio Tobar Luis Díez del Corral José Antonio Maravall Enrique Gómez Arbolella La Pesa en fin Díaz Plaja y la aparición un poco tardía de Aranguren que también tuvo una evolución peculiar y dice Julián Maravall y no puedo omitir mi nombre porque si no me equivoco mi historia de la filosofía de enero del 41 fue el primer libro nuevo de autor nuevo que invocaba la tradición filosófica española anterior a la guerra para seguir adelante con otros libros que citan la filosofía del padre Gratry Miguel de Unamuno el tema del hombre etcétera y se repare el lector en que esto es una fracción de lo que se ha publicado en España después de la guerra civil y hasta 1955 y que me he fiado de mis recuerdos más vivos sin disponer de tiempo ni de espacio para tratar adecuadamente el tema un tema que después de él creo que nadie ha tratado en profundidad excepto la izquierda claro por no hablar de otras formas de cultura mencionadas al comienzo del libro desde los años 40 quiero decir estoy hablando de un libro mío años de hierro los años 40 iniciaron una época dorada del humor de la canción y la literatura popular y hubo una notable música popular y culta estos datos son irrebatibles pero no surtieron de manera asombrosa el menor efecto sobre los pintores del páramo los cuales repetían su tema impertérritos en los medios de masas empezando por el país como obedeciendo mecánicamente una consigna y aludían de pasado de pasada perdón y con iranía perdón es que tengo la voz un poco estropeada estas cosas nos quedan cinco minutos de todas formas para que pueda tener la voz bastante perjudicada desde hace algún tiempo me dicen que es por la edad no lo creo las bebidas frías a lo mejor yo que sé bueno pues o sea que esta gente además se referían a Julián Marías que no deja de ser un filósofo importante con ironía como con cachondeo cosas de Marías a menudo ni lo citaban le daban el calificativo de conservador que en esos años se ha adquirido un tente de descalificación un tente peyorativo y obviamente no buscaban la aclaración del pasado sino la creación de estereotipos que penetrasen como dogmas en la mentalidad popular hay aquí un caso típico en las las tres vidas de destino de Carlos Gelli y José María Huertas Clavería de un librito que explica que grandes más que grandes enciclopedias a juicio de la crítica muy galardonado como obra maestra de cultura catalanista es chorradas lo que nadie puede negar es que nada o sea la novela nada que ganó el primer premio Nadal pues reavivó el desolador panorama literario dice que ese desolador no tenía nada muchos harían bandera de la Carmen Laforet para demostrar que España no era ningún páramo desolado así los pensadores conservadores como Julián Marías podrían escribir artículos cuyo título ya es suficientemente clarificador la vegetación del páramo el caso es que las muestras literarias de calidad en los años 40 no fueron excesivas esto dicen estos cantamañanas que además literariamente no significan nada y en realidad Marías cita nada como una novela entre tantas y aún llama más la atención la referencia a la calidad literaria obviamente los autores estos catalanistas vamos a llamarlos así pues creen componer con otros de su tendencia un vergel literario e intelectual por contraste con el erial famoso lo cual testimonia una autoestima envidiable pero nada más se creen una gran cosa y verdaderamente en que han contribuido ellos a la literatura y a la cultura pues a muy poco al contrario la han llenado de en fin de sectarismo así es es un poco como en fin la cultura catalanista la implicación de que en la democracia han de florecer mucho más la creatividad y la vida cultural pues no siempre se cumple en el franquismo realmente produjo mucho más y con más originalidad que ahora si es lícito hablar de una época intelectualmente árida habría que referirse a la post franquista que ciertamente ha producido mucho material pero material de un nivel medio que solo estos autores podrían considerar elevado cabe aventurar la hipótesis de que un fenómeno tan llamativo pues obedezca a precisamente a la a la falta de respeto por la verdad histórica y a la difusión de unas modas ideológicas progresistas que son bastante pedestres bien esto nos queda muy poco ya no si nos quedan un par de minutos más menos bueno pues quiero decir hemos llegado a a la época vamos todos estos programas han sido sobre España en la época de la guerra mundial y un poco en la posguerra y es muy importante entender cómo España en cierto modo como he dicho en varias ocasiones salvó el honor de Europa Europa España fue quien comenzó la era europea con el descubrimiento de América el descubrimiento del pacífico digo descubrimiento porque por supuesto en el pacífico vivía mucha gente en las sus islas pero no tenía la menor idea de dónde estaban en relación con el resto del mundo esto fue una contribución española de todo esto hablo bastante en el próximo libro y está bueno saldrá para la febrera del libro pero yo creo que ya estará antes y entonces esta época que inicia la era europea se termina en el 45 y se terminó de manera desastrosa como una lucha entre tres ideologías y una que muchos han considerado el suicidio de Europa se llaman así la primera de la segunda guerra mundial sobre todo la segunda bueno pues España que empezó a la era europea no participó en el suicidio y esto ya la convierte en algo muy especial cuando hablamos del franquismo generalmente nos ponemos un poco a la defensiva pero hay que señalar su contribución también a Europa y a salvar el honor de Europa porque la guerra mundial como decíamos al hablar de los juicios de Nuremberg efectivamente un gran problema es que ninguno de los participantes tenían el fondo derecho a juzgar a los demás pues atrocidades las habían cometido ampliamente todos ellos todos ellos efectivamente a un lado y a otro bando pues don Pio si le parece lo dejamos aquí y estaremos muy atentos a la publicación de su nuevo libro para hacernos eco por supuesto sí bueno y quiero hacer un llamamiento también como hemos hecho a la cuestión del bill metal es decir el bill metal es necesario para todo y aquí nos van a caer inmediatamente los impuestos que nos van a dejar la cuenta muy mal así que no olviden la aportación nuestros oyentes ayudarnos muchas gracias a todos y un abrazo para todos un abrazo y volvemos la próxima semana aquí a decisión radio a historia de una época un abrazo de acuerdo adiós adiós a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.